Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Mary Lillian Biles, la arpía sin corazón, la cual se casó en secreto con el rey Leopoldo III de Bélgica. Así es, mis estrellas. El rey Leopoldo III de Bélgica, padre de Balduino, fue un rey sin suerte. Sus propios súbditos le apodaron el traidor, y entre las desgracias a las que sobrevivió, se encuentra la de que sus súbditos jamás aceptaron a Mary Lillian Biles, la mujer que escogió para sustituir a su primera esposa, la reina Street. La historia de Lillian Biles, princesa de Rettie, por obra y gracia de su matrimonio con el rey Leopoldo III de Bélgica, tiene muchos puntos en común con la de Camilla Parker. Ambas mujeres fueron escogidas como amantes por un hombre de la realeza, y las dos fueron despreciadas por el pueblo que se supone que debía aceptarlas como consortes del rey. Pero existe una gran diferencia entre ellas. Parece que finalmente Camilla de Cornwall va a abandonar el título de mujer más odiada del Reino Unido que ha ostentado desde los tiempos de Diana de Gales, y con el beneplácito de la mismísima reina Isabel II, acabará convertida en reina consorte, cuando Carlos de Gales sea coronado rey, una hazaña que Lillian Biles jamás consiguió. Lillian había nacido en Londres en 1916. Aunque sus padres eran belgas, su formación fue 100% británica, tanto que hasta celebró su puesta de largo en el Palacio de Buckingham. A pesar de que su familia estaba bien posicionada, pues su padre era político y llegó a ostentar el cargo de gobernadora en Bélgica, Lillian siempre fue considerada por los belgas como una arribista, una mujer fría de ambición desmedida. El primer encuentro oficial entre Lillian Biles y su futuro esposo se produjo en un torneo de golf dos años después de que el rey enviudara, pero el idilio no comenzaría realmente hasta 1940, en plena ocupación nazi del país. Mientras los ministros presionaban al rey Leopoldo para que huyera del país y formara un gobierno en el exilio, Lillian Biles acudió a una audiencia con el monarca para pedirle un favor y darle un motivo de peso para quedarse en Bélgica, ella misma. La reunión acabó con el monarca concediendo su perdón al padre de Lillian por haber huido ante los nazis, y las malas lenguas comenzaron a fraguar la historia del rey colaboracionista que sentía predilección por la hija de otro colaboracionista. En 1941, la relación entre el rey y Lillian Biles era notoria y evidente. Sus visitas al castillo de Leichen, donde Leopoldo III era custodiado por los alemanes y ella ejercía de niñera de los tres retoños reales, eran constantes, y el asunto se tornó en un folletín romántico cuando la pareja de amantes decidió celebrar dos bodas secretas, primero una civil y después otra religiosa, algo que contravenía todas las leyes del país. Con la celebración de ambas ceremonias, la niñera de los príncipes Balduino, Alberto y Josefina, ascendió socialmente, pero no pudo ser reina. Como premio de consolación, su marido le concedió el título de princesa de Reti. Por supuesto, ambas bodas fueron secretas y precipitadas, porque Lillian Biles se casó embarazada. Con los hechos más que consumados, no quedó otra que hacer público el nuevo matrimonio del rey, y las críticas de la sociedad belga fueron feroces, pero vendrían tiempos aún peores. En 1942, Lillian dio a luz a su primer hijo, el príncipe Alejandro de Bélgica, y en 1944 la familia real fue deportada a Alemania en un exilio forzoso que supondría el principio del fin para el reinado de Leopoldo III. Las acusaciones de haber favorecido a los nazis y a su amante le impidieron volver a reinar cuando la guerra acabó y las tropas norteamericanas le liberaron. Finalmente, tras no conseguir el apoyo de su propio pueblo, en 1951, el mismo año en el que Lillian Biles da a luz a la princesa María Cristina de Bélgica, Leopoldo III abdicó cediéndole el trono a su hijo, el príncipe Balduino. Fue su último intento de poder llevar una vida tranquila en Bélgica junto a su mujer, pero lo de la jubilación tranquila no pudo ser, al menos para la princesa de Reti. Desde 1946 hasta 1954, un nuevo rumor cobró fuerza en la sociedad belga y era tan jugoso y escandaloso que se negaron a renunciar a dicho rumor. Lillian Biles fue señalada como la amante de su hijastro, el inexperto y veinteañero rey Balduino. Por su parte, Lillian tenía tan claro que jamás le caería bien a los belgas que decidió desafiarlos de mil y un formas distintas, como por ejemplo usando las joyas de la adorada reina Astrid a pesar de no ser reina, o vendiendo obras de arte sin consentimiento de nadie, o viajando a solas por Europa con su hijastro, a pesar de que eso le crispaba los nervios al primer ministro y a todo su gabinete. Las habladurías acabaron en 1960, cuando Balduino y Fabiola se casaron y el gobierno obligó a Lillian y a su esposo a retirarse a una propiedad estatal en Argentuil, para que la madrastra dejara de ejercer su influencia sobre Balduino, el hombre al que declaraba delante de su escolta privada, Soy tuya. Las memorias que su propia hija, la princesa María Cristina, publicó en el año 2004, en las que describía a su madre como una persona cruel, una auténtica arpía capaz de encerrarla en su habitación a los 18 años para encubrir que la habían violado, acabaron de poner la puntilla a la mala fama que tuvo la segunda esposa de Leopoldo III. La mala sintonía de Lillian y los belgas se dejó notar hasta el momento mismo de su entierro. Ella falleció en 2002, 19 años después que su esposo, y en contra de sus deseos, la enterraron junto a la primera esposa de Leopoldo III. Se despide tu amigo Tony Miscatón y te deseo un buen día.